Ucrania ha vuelto a lanzar un ambicioso ataque con drones contra Rusia, esta vez en la región sureña de Rostov del Don. Ahí está situado uno de los más importantes centros de mando del ejército ruso respecto a su invasión en Ucrania. El cuartel de Rostov fue precisamente ese cuartel el que tomó el jefe mercenario Evgeny Prigoshin con sus hombres durante el motín, en el que intentó marchar hacia Moscú. Allí, según las autoridades rusas, han sido derribadas durante la noche dos drones que han causado daños en algunos edificios, aunque en redes sociales se han compartido imágenes donde se ve el entorno de ese cuartel con algunos focos de fuego. También en una región no lejana, también sureña de Brians, se han registrado ataques con drones y uno de ellos, otro más, ha sido derribado cuando intentaba avanzar hacia Moscú, una ciudad donde continuamente se están suspendiendo y retrasando vuelos precisamente por estas alertas de vehículos aéreos no tripulados.